... Servicios informativos de Navarra Televisión. La montaña se ha cobrado una víctima. Un montañero navarro de 43 años ha fallecido en Panticosa... ...tras caer de una altura de 50 metros. El suceso ha ocurrido entre el pico Garmo Negro... ...y la aguja de Pondiellos. El hombre iba con un grupo de otros siete montañeros... ...también navarros, entre los que se encontraba un familiar... ...que ha sido quien ha dado el aviso. ¿Qué tal? Buenas noches. Al llegar al lugar del accidente, el médico... ...sólo ha podido certificar la muerte del montañero... ...quien ha sufrido un fuerte impacto... ...al caer desde una altura de alrededor de 50 metros. Tarde negra la de hoy, porque no ha sido la única víctima... ...un mecánico ha fallecido esta tarde en un accidente laboral... ...ocurrido en un área de descanso... ...situada en la Nacional 121A, a la altura de Oronoz. El mecánico se había trasladado al lugar... ...para arreglar un camión que sufría una avería... ...y al parecer, cuando se encontraba reparando el vehículo... ...el camión ha caído sobre el trabajador. Este pastor es uno de los tres heridos... ...que nos ha dejado el encierro del pilón... ...más emocionante y tenso de las fiestas. Seis reses se han escapado durante la subida... ...y han tenido que traer otras cinco vacas sustitutas... ...y el encierro se ha retrasado 25 minutos... ...las cinco reses que se han dado a la fuga... ...ya han sido encontradas. La poza se ha subido otra vez al corral... ...y las otras se están buscando... ...se están mirando a ver por dónde paran... ...para poder ir a recogerlas. La ocupación hotelera en Navarra... ...aumenta un 1,7% en el mes de julio... ...respecto al año 2013... ...a nivel nacional España superó... ...los 36,3 millones de turistas extranjeros... ...hasta julio... ...lo que supone un aumento del 7%... ...con respecto al mismo periodo del año anterior... ...y es el mejor registro histórico. En Pamplona sacarse el carnet de conducir... ...cuesta de media 800 euros... ...uno de los precios más caros de todo el país... ...que llega a duplicar incluso el coste que tiene el carnet... ...en algunos lugares de Andalucía... ...desde el sector aseguran que aquí... ...sus costes también son más elevados. De los 30 euros yo creo que es porque... ...hemos bajado mucho otros conceptos... ...del permiso de conducir... ...como la matrícula o la enseñanza teórica... ...y ya llega un punto que claro... ...no podemos bajar todos los conceptos. Y en deportes... ...Victoria de Osasuna... ...que se ha impuesto por dos goles a cero... ...al Barcelona B... ...y además les contaremos... ...el último reto solidario... ...que se ha propuesto el deportista Pachicía... ...en Navarro se enfrentará durante 24 horas... ...al puerto de San Miguel de Aralar... ...los fondos que recaude... ...los destinará a la Asociación de Familiares... ...de Enfermos de Alzheimer. El montañero navarro de 43 años... ...ha fallecido al despeñarse... ...desde una altura de 50 metros... ...entre el pico Garmo Negro... ...y la aguja de Pondiellos... ...en el término municipal de Panticosa, en Huesca. El hombre se encontraba con un grupo... ...de otros siete montañeros también navarros... ...entre ellos un familiar de la víctima... ...que es quien ha dado el aviso de la caída. El accidente ha ocurrido sobre las 12 del mediodía... ...se ha activado el dispositivo de rescate... ...y cuando lo han encontrado... ...sólo han podido certificar... ...la muerte del montañero... ...que ha sufrido un fuerte impacto... ...al caer de una altura de 50 metros. Y como les avanzábamos... ...no ha sido la única víctima... ...porque un mecánico ha fallecido esta tarde... ...en un accidente laboral... ...ocurrido en un área de descanso... ...situada en la carretera nacional 121... ...a la altura del término municipal de Oronoz... ...el mecánico fallecido... ...se había trasladado al lugar... ...para arreglar un camión que sufría una avería... ...y al parecer cuando se encontraba reparando el vehículo... ...ha cedido el utensilio que lo estaba alzando... ...y el camión ha caído sobre el trabajador. Y tras un proceso judicial de casi cuatro años... ...el pamplonés acusado de asestar una apuñalada... ...a un gaditano que vestía la camiseta... ...de la selección española... ...en los San Fermines de 2010... ...ha sido absuelto. La magistrada del juzgado de lo penal número 3 de Pamplona... ...considera que no quedaba probado... ...que él fuera el autor de esta agresión... ...con arma blanca... ...que causó al andaluz un neumotórax... ...pese a haber sido identificado por la víctima... ...la sentencia asegura que existen contradicciones... ...entre las pruebas y los testimonios obtenidos... ...la fiscalía y la acusación particular... ...solicitaban una pena de cuatro años de prisión... ...para el pamplonés... ...y el fallo todavía podría ser recurrido... ...ante la audiencia provincial. El agresor sexual que ha secuestrado a varias menores de edad... ...en los últimos meses en la zona de Ciudad Lineal en Madrid... ...volvió a actuar ayer por la tarde al raptar... ...en un parque a una niña de 7 años... ...que fue encontrada horas más tarde... ...en una calle del distrito de San Blas... ...la policía achaca este nuevo caso al mismo violador... ...que ya ha actuado con anterioridad en tres ocasiones... ...todo apunta a que droga a las víctimas... ...y las abandona desorientadas... ...a las horas de haberla raptado. ...y no sé, tendrían que hacer algo para... ...para solucionar este problema... ...encontrar a la persona... ...porque de luego aquí, bueno, pues empieza a haber ya bastantes niños. Lo que me deja aselada es pensar... ...que otra vez este señor ha cometido una fechoría de tal calibre... ...en esta zona de Madrid, ¿no? Vamos, en esta zona de Madrid o en cualquier sitio. Creo que era... ...estaba la madre, la primera niña que trascendió... ...estaba en aquel bar de allí detrás, detrás del polideportivo... ...y al parecer fue por aquí, la niña fue a un chino que está por aquí detrás... ...a una tienda, sobre todo a 100, y ahí fue donde pasó. El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán... ...se ha mostrado convencido de que Yolanda Barcina... ...volverá a liderar la candidatura de UPN en los próximos comicios. En una entrevista concedida a EFE, Catalán asegura... ...que no es partidario de una coalición con el Partido Popular... ...ya que en su opinión, UPN tiene que volar solo... ...porque eso, dice, es lo mejor para Navarra. Pamplona se ha convertido en la cuarta ciudad de España... ...con las clases prácticas para sacarse el carnet de conducir... ...más caras. El precio total de un permiso tipo B en la capital navarra... ...sobrepasa los 800 euros, frente a casi la mitad... ...que pagan en algunos lugares de Andalucía. Pese al precio, las autoescuelas navarras aseguran... ...que les costará remontar la crisis. Comparamos números y vemos que cambian, y mucho. Un informe elaborado por Facua alerta... ...de que los precios de las autoescuelas varían hasta un 118%. Pamplona, además, ostenta el cuarto puesto en las ciudades... ...con las clases prácticas más caras... ...llegando a los 30 euros por lección. El precio de los 30 euros, yo creo que es porque hemos bajado... ...mucho otros conceptos del permiso de conducir... ...como la matrícula o la enseñanza teórica... ...y ya ha llegado un punto que, claro, no podemos bajar... ...todos los conceptos. Mientras que en la capital navarra sacarse el permiso tipo B... ...a la primera costaría una media de 820 euros... ...en Granada se cuelgan la L desembolsando 499 euros. Me han dado 15 clases y yo pago 343. Más o menos 300 de primera, unos 500 euros... ...porque luego el segundo bono sale unos 200 euros. A pesar de que los precios en el norte sean más elevados... ...estos también han caído con el inicio de la crisis. En un mismo estudio de Facua que hizo en el 2007... ...comparándolo con el del 2014, que son los mismos parámetros... ...son los que mide, estamos 400 y pico euros más baratos de media. Han caído alrededor de un 30% en el permiso B... ...y un 50% en los permisos profesionales, más o menos. Una caída la de las matriculaciones que ha venido acompañada... ...también de una nueva forma de obtener el carnet de conducir... ...en mucho menos tiempo y que no termina de gustar a las autoescuelas. No nos gustan mucho los cursos express... ...porque creemos que esa manera de aprender no es la idónea... ...pero bueno, es lo que demanda el público en general. Desde la Asociación de Autoescuelas de Navarra... ...piden que se lea bien la letra pequeña de estas ofertas... ...porque muchas incurren en pequeñas trampas... ...demostrando que al final lo barato puede salir muy caro. La ocupación hotelera en Navarra aumenta un 1,7% en el mes de julio... ...respecto al año 2013. Fueron casi 95.000 viajeros los que se alojaron en hoteles de la comunidad... ...durante el mes de julio. Sin embargo, el tiempo de estancia ha disminuido de 1,87 a 1,84 días. Es decir, vienen más turistas a Navarra pero se quedan menos tiempo. Respecto a su procedencia, madrileños, catalanes y vascos... ...fueron quienes más visitaron y pernoctaron en la comunidad foral. España superó los 36,3 millones de turistas extranjeros hasta julio... ...lo que supone un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior... ...y es el mejor registro histórico. Han contribuido a este aumento países como Reino Unido, Alemania... ...y especialmente Francia. Julio fue el segundo mejor mes de la historia para el turismo... ...con la llegada de más de 8 millones de turistas... ...un 6% más que hace un año. Teníamos una muy buena previsión pero se han superado con creces. Francamente, muy bien, estamos muy contentos. Británicos, franceses y alemanes suman más de la mitad de las visitas... ...aunque fueron los franceses los que más aportaron al crecimiento. Porque también se nota que los precios se han reducido a lo largo de la crisis... ...y para el cliente extranjero es un destino más apetecible. Cataluña, primera comunidad receptora, acaparando una cuarta parte de las visitas... ...aunque la comunidad que más crece es Canarias. Nos gusta mucho España, fuimos en Gran Canaria y también en Minoarca. Aunque más de la mitad de los turistas extranjeros se quedaron en un hotel... ...destaca el crecimiento de otros alojamientos con un aumento del 30% en julio. Nasubinsa ha realizado el segundo proceso de depuración del Censo Único... ...de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra. Tras eliminar las solicitudes caducadas por no haber sido renovadas... ...ahora el Censo cuenta con 5.364 inscritos... ...de los que el 76% opta por el alquiler. El registro todavía está abierto para el proceso de adjudicación... ...de las viviendas protegidas que se realizará el 1 de septiembre. El nuevo viral de Tirarse un Cubo de Agua por Encima tiene su origen en Estados Unidos... ...y su objetivo es recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica... ...conocida como ELA, una enfermedad degenerativa con pronóstico mortal... ...que en nuestro país afecta a unas 2.800 personas. Tiene 43 años y hace 3 que le diagnosticaron ELA. En vez de así, me fallaban las palabras y entonces, bueno, será pasajero, será estrés... ...y entonces fue cuando fui al neurólogo. Asegura que ser positiva es muy importante. La vida es la vida, hay que vivirla lo mejor que se pueda. El reto de los cubos significa mucho más para las personas que padecen la enfermedad. Pues sí, porque da muchísima visibilidad, pero bueno, es muy importante eso, que donen para la investigación. Los expertos en ELA quieren que esta campaña sea mucho más que un reto solidario. Por supuesto, lo vemos como algo muy positivo, pero que no se quede solamente en la parte lúdica... ...sino que hablemos de qué consiste esta enfermedad y qué necesitan los afectados... ...pues, por supuesto, para su cura y para vivir cada día. La enfermedad es costosa y las donaciones supondrían mucho para los pacientes. El coste, si te diría de más que incluimos lo que es la ayuda domiciliaria, pues pueden ser, pues no sé, pues mil, mil, mil doscientos euros, ¿no? La cura todavía no existe y estos cubos pretenden que aparezca cuanto antes. Los enfermos de hepatitis T llevarán a sanidad a los tribunales. Denuncian que habiendo un medicamento aprobado contra su enfermedad, no se le suministra en los hospitales por ser más caro que otros, menos eficaces. Jesús tiene 59 años, tiene hepatitis T desde hace 36 y nunca le han convencido los fármacos actuales. Ni siquiera con el recién aprobado por el Ministerio de Sanidad, que necesita combinarse con una triple terapia cuyos efectos muchos enfermos no resisten. Muchos pacientes que han empezado el tratamiento y lo han tenido que dejar de lo duro que era, de lo agresivo, los efectos secundarios, incluso anemia, etc. La solución para él y para muchos de los más de 800 pacientes en España en fase crítica de hepatitis T se encontraría en un nuevo medicamento conocido con el nombre de Sobaldi. El problema es que es muy caro y Sanidad aún está negociando con el laboratorio farmacéutico. Los medicamentos no tienen por qué sentar caros. Estamos hablando de vida y la vida no puede tener un precio económico. La Plataforma Ciudadana de Enfermos de Hepatitis asegura que cura el 90% de los casos, motivo por el cual han decidido presentar una demanda. Denunciarán a Sanidad por misión de socorro al no pagar este tratamiento. Porque es la única vía que nos ha quedado. Hemos intentado por todos los medios dialogar con las administraciones, con las consejerías y no nos han hecho caso. En estos momentos sus abogados preparan la demanda y esperan presentarla a finales de septiembre. Emocionante y peligroso encierro del pilón de Falces, el que se ha vivido esta mañana, que ha comenzado con 25 minutos de retraso después de que 6 de las 10 vacas se hayan escapado. Tres personas han resultado heridas y una de ellas ha sido trasladada al complejo hospitalario de Navarra con una fractura de tibia y peroné. Esperaban, pero las vacas parecían no querer bajar. Con 25 minutos de retraso comenzaba el pilón más emocionante de estas fiestas de Falces. Durante la subida, 6 de las 10 vacas de la ganadería Hermanos Domínguez se han escapado y han tenido que ser sustituidas por otras de la propia localidad. Cuando estaban llegando las vacas al corral se han bajado hacia la poza, 6 vacas, de las cuales 5 se han ido hacia el monte y una se ha quedado en la poza. La de la poza se ha subido otra vez al corral y las otras se están buscando, se están mirando a ver por dónde paran para poder ir a recogerlas. Ya en la bajada las reses han continuado revoltosas causando numerosos sustos a lo largo del pueblo. Este ha sido uno de los heridos, un pastor del encierro que presenta golpes en tórax y espaldas, pero no ha sido el único. Otro joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tras pasarle las vacas por encima y un varón ha sido trasladado al complejo hospitalario de Navarra con una rotura de tibia y peroné. Un pastor que la ha tirado del monte por salvar, que no se escaparía, y un chico de Falces. Es emocionante. Yo voy todos los años, todos los días a la subida y bajada y no me había tocado nunca subir tanto a emoción. Además, la manada ha intentado en varias ocasiones cambiar el trayecto habitual, provocando instantes de peligro entre los espectadores que han aguardado tras el vallado a lo largo de los 800 metros de este recorrido que hoy ha durado algún minuto más. Continúan las fiestas en Falces que hoy han recuperado una tradición perdida hace años, su gigantada. 24 figuras de distintas localidades navarras han desfilado juntas por las calles de la localidad al son de chistos y charangas. Las comparsas invitadas llegaban a Falces con antelación para vestir y peinar a sus figuras antes de que comenzase el desfile. Tenemos que montarlos y eso que es lo que más cuesta, más que nada porque van a piezas. Se despeinan mucho y siempre, lógicamente, hay que intentar sacarlos lo mejor posible, que den una buena imagen para el barrio, porque al final es lo que representa el barrio de Bustinchuri. Mientras que para algunos ha sido su primera visita, los hay que repiten. Ya vamos muchos años viniendo, tenemos mucha amistad con la gente de Falces, entonces nos suelen llamar siempre que hacen concentraciones. Falces ha querido recuperar esta tradicional concentración de gigantes que perdió hace años y han respondido varias comparsas navarras reuniendo a unas 24 figuras. En el pueblo hace años que no se hacía y, bueno, pues teníamos ganas. Hemos ido saliendo todos los años por los pueblos a acompañarles a ellos y ahora nos toca recibirlos y contentos, la verdad. Niños y mayores de Falces y de otras localidades navarras han disfrutado viendo a tantas figuras bailando por sus calles. Está muy bien, muy bonita, ya hacía falta, lleva mucho tiempo sin haber una. Está súper bien, está súper bien, de verdad. A mí me encanta, hay un ambiente buenísimo y, bueno, a Yosu le encanta, ¿verdad? Me imagino que para los niños esto es muy especial. Es muy bonito. A mí me encantan las gigantadas, porque la chiquilla se lo pasa muy bien y nos lo pasamos todos bien de todas formas, no solo los chiquillos. El colófono hasta gigantado ha tenido lugar en la plaza del ayuntamiento, donde todas las figuras han bailado a la vez tres piezas, despidiéndose así a lo grande. Planasa Navarra presentaba ayer por la tarde a su gran fichaje para la nueva temporada Iñaki Narros. Narros vuelve de esta manera a casa tras su paso por Melilla. El alero Navarro, el máximo anotador de básquet Navarra, ha sido presentado junto a otra incorporación, Alex Calvo. El joven base también se reincorpora a la disciplina de Planasa después de estar dos años en el Ardoi. El conjunto de Sergio Lamua se nutre, por tanto, de jugadores de casa para afrontar la nueva campaña. Pudimos verle subir San Cristóbal en bicicleta para obtener fondos con los que ayudar a Nerea, una niña con una enfermedad de las denominadas raras. Ahora Pachicía se enfrentará durante 24 horas al puerto de San Miguel de Aralar para obtener fondos con los que ayudar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Una proeza o una temeridad. Un reto deportivo o una generosa muestra de solidaridad. El nuevo desafío del actual campeón navarro de rally en mountain bike, Pachicía, es eso y mucho más. Subirá y bajará con su bicicleta San Miguel de Aralar durante 24 largas horas. El objetivo es todavía de mayor entidad. Esta vez va a ser por Alzheimer, por mi madre, hace cuatro años que sufrí la enfermedad. Seguro que pensaré mucho en mi madre cuando esté subiendo y bajando esas subidas, cuando pasen momentos malísimos que sé que los voy a pasar. Me dará muchas fuerzas y los fondos se van a destinar a la Asociación Navarra contra Alzheimer y todo lo que podamos sacar, bienvenido sea. Lo hará por la carretera que comunica el Santuario con Huarte Araquil el día anterior a la llegada de la Vuelta a España que culminará su etapa navarra en el Alto de Aralar. A las 10 de la mañana del día 2 de septiembre comenzará su primer ascenso de los 10 kilómetros de rampas que prolongará durante un día entero. Hay que regular muy bien las fuerzas, yo tengo que regular más todavía que los que vienen de la Vuelta a España que ellos van a subir solo una vez, pero la verdad que es un puerto exigente, es un puerto duro, del cemento de aquí de Huarte Araquil todavía es más duro que el del lado de Legumerry y bueno yo creo que mi reto de la Vuelta a España va a ser espectacular. Apoyo no le faltará, tampoco compañía, ni en la subida ni en la bajada. Yo espero que esa noche cuando venga la Vuelta a España y esté todo esto repleto de gente que quiera ver la etapa al día siguiente, pues que me anime, sobre todo la noche que es un poquito donde peor se pasa. Su gran reto, movilizar la solidaridad de la mano del deporte. Es algo que nos junta a todos, ¿no? O en un campo de fútbol, en un pabellón, al aire libre y bueno pues yo creo que el deporte es algo que la gente y deportistas muy famosos como Rafa Nadal o Pago a Sol, pues son siempre solidarios y es algo que une a la gente. Pachicía prepara estos días su nuevo gran reto, recabar fondos para una dura enfermedad como es el Alzheimer. Y bueno pues que el que quiera pues que se acerque, ¿no? El día del reto y que cada uno pues deje la voluntad. Victoria de Osasuna que se ha impuesto por dos goles a cero al Barcelona B en su estreno liguero en segunda división. Según un estudio reciente, la agricultura biodinámica supone grandes beneficios para la salud y el cuidado del medio ambiente. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Expertos en agricultura biodinámica destacan que este modelo favorece tanto al ser humano como a la naturaleza que nos rodea. Un modelo basado en el cultivo de productos de manera natural y ecológica y sin ningún tipo de pesticidas y químicos. Cada vez son más las personas que padecen episodios oncológicos a lo largo de su vida. Y los niveles de alergias a alimentos o intolerancias también se incrementan de manera notable. Hechos que según los estudiosos de la agricultura biodinámica guardan una estrecha relación con el consumo de comida que se produce mediante el empleo de químicos. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Almería ya fue la tierra prometida en el rodaje de Exodus con Ridley Scott. Tal fue el éxito que Hollywood vuelve a poner sus ojos allí con un nuevo rodaje. Ahora es el turno del director Kevin Reynolds, director de Waterworld o Tristán e Isolda, quien desembarca en la ciudad andaluza para rodar su nueva película, Clavius. Se trata de un thriller sobre la muerte de Cristo protagonizada por Joseph Fiennes, protagonista de Shakespeare in Love. La Plaza de España de Sevilla se ha convertido en una monumental biblioteca al aire libre para sorpresa de todos los que la visitan. Más de 1.500 ejemplares de 700 autores cuyas historias se esconden en las estanterías de este patrimonio histórico. Con este objetivo fueron ideadas hace 100 años por su arquitecto Aníbal González. Ahora el sueño se convierte en realidad de la mano de una editorial sevillana. De momento lo tienen fácil y gratis. Solo falta confiar en la bondad de los lectores que pueden llevarse el libro a casa. Mientras todos lo traigan de vuelta, la editorial seguirá reponiendo los ejemplares de un proyecto que acaba de dar sus primeros pasos. La verdad es que he cogido de diferentes temáticas. Este primero porque soy profesor y me viene bien, la verdad. Para poner tanto en ti que las pautas para hablar en público. He cogido el de la historia de Sevilla. Por eso aparte soy sevillista del fútbol club. Que así hace que la gente lean más. Este sábado los más pequeños han disfrutado de lo lindo en la celebración de la Tomatina Infantil de Buñol. Más de 3.000 niños se han lanzado más de 6.500 kilos de tomate los unos a los otros con la única finalidad de pasar un rato entretenido. Las camisetas blancas han quedado pringadas de tomate a los pocos segundos de dar inicio al evento. Esta fiesta es solo un anticipo de lo que está por venir. Buñol se prepara para su tradicional tomatina del 27 de agosto. Está para los adultos en la que se lanzarán 140.000 kilos de tomate que vestirán de rojo las calles de la localidad. Que nos han frito tomatazos. Uno tira y el otro le vuelve a tirar al otro. Intentando a la gente que nos tira tirarles. Gijón se llena de música durante este mes de agosto. Los mejores jóvenes pianistas salen a la calle a tocar el piano. Se reúnen para mostrar su talento y aprender de los mejores profesores internacionales que les acompañarán durante estos días. Esta melodía llena las calles de Gijón. 66 artistas de todo el mundo han sacado el piano a la calle para mostrar su talento. Australia, Brasil, Chile, Colombia, Taiwán, China, Corea, Japón. También, por supuesto, Estados Unidos y Canadá, España y Francia. Todas partes de Europa. Los artistas realizan un maratón pianístico en directo y de forma ininterrumpida durante 15 horas. La cita reúne a jóvenes de un gran nivel artístico, gusto y buen hacer. Los pianistas que vienen aquí tienen un nivel extraordinario. Así que también tenemos pianistas, artistas invitados, pero los propios participantes son pianistas muy buenos. Todo aquel que los escucha se muestra encantado. Los alumnos, además de ofrecer recitales, recibirán clases de profesores de prestigiosos centros internacionales. Todo ello hasta finales de agosto, en la decimoquinta edición del Festival Internacional del Piano. Con la música del piano nos marchamos. Pasen una feliz noche. Adiós.